Que los cumplas feliz Que los cumplas feliz Vela, globo, casa bueno, fiesta Cumple risa, juego Fiesta, pastel Vela, globo, casa bueno, fiesta Cumple risa, juego Amigo amiga, música Que los cumplas feliz Que los cumplas feliz Que los cumplas Que los cumplas feliz Que los cumplas feliz Que los cumplas feliz Que los cumplas Que los cumplas feliz 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 Que los cumplas Que los cumplas feliz Que los cumplas feliz